Jálatelo con la garganta, va ¿Y qué tal tu nueva casa, amigo? Descansa, amor Tiene techo y paredes, así que es bien No mames, ¿en serio? ¿Pero tiene cuatro? No, no, ¿qué tal? Sí, hasta eso no está tan mal Te dan cosméticos de sentón Y cajitas y la mamada De sentón, ¿es? Sí, o sea Diga, está tu pinche carro y le cae un culo encima Ah, eso está perro La animación de gol está muy, muy excitante Tienes contrato de una hora, ¿no, De? De 15 minutos Mamada, hasta hablar Tonto, tonto, tonto Ah, oye, De, te voy a apuntar a otra cosa Güey, ¿cómo tú sacas videos de Nono? Ah, tipo Ajá, o sea, pero te las tienes que activar, ¿no? No mames, ¿otra vez? Uy, buenísima ¿Tú solicitas eso, no, De? Sí Porque técnicamente sí O sea, pero creo que a algunos se los da simplemente por viewer O sea, pues así de que, ah, pues quiero subir videos de mis transmisiones a YouTube Y quiero que mi editor pueda usarlos, ¿sabes? Es que el veo es de que no lo quieren hacer para todos Es un plan, porque pues es un chingo de memoria, ¿sabes? O sea, por eso solamente creo que se te guardan los últimos cinco nada más Los últimos cinco, verga Ah, pues sí Sí, no me queda mucho tiempo ¿Y sabes que hagan así de que, o sea, todo el stream? O porque había, el mismo era que te lo repartían como por partes De que media hora, media hora, media hora, media hora Ah, ok, ok ¿Y la calidad, qué pedo? ¿Sí se ve chido? Pues sí O sea, tú lo pones a lo que tú quieres Ah, porque estás bajando, ¿verdad? Sí 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 Ay, qué mamadas, bro Vas de... Ay, qué... No mames, es que es salvadón Uy, se mamó Sí, qué peda ¿Jueces con teclado o con control? Ah, yo con control Intente jugar con teclado, pero está bien, bro Ya me acostumbré el teclado ¿Con teclado, verga? No, yo no puedo Me aprendí mucho Igual nada, creo que es el mejor, ¿verdad? Pero... Ah, sí Ah, güey Uy, qué bueno Por ejemplo, Marquín, ya te va... O sea, ya te va bien el Twitch sin el post, ¿no? Igual Ah, sí O sea, sí subió bastante la media ¿Con el medio o qué tienes? O sea, bien de viewers, ¿sabes? Pues sí, sí, últimamente sí... Sí manejo buena media Aunque andes en el stream Pero tipo, pues son... O sea, apenas empezó a notar Que esta semana o así Pues sí Entonces nomás echarle huevos, amigo Pues sí Te ayuda también en los videos Sentar tus dinámicas O sea, cosas así que tú digas Pues sí Migo, pues ahí me pasas tus ideas, ¿no? Oye, después de hacerme un canal Tú me lo manejas Ah, oye ¿Y qué tan rápido puedo pedir contrato? ¿Como un aumento de salario? No, no Alba, rica No, no, ahorita Ahorita no, ahorita no Al segundo día, oye Pero suponiendo Si eres así Recomendable o no Pues yo nunca lo he platicado con ellos Porque... Bueno, porque ya no me están pagando súper bien Entonces... Ya, me imagino No, a mí también, la neta Pero Juan es el que... Vi que pidió varios Ah, ok No, no sé La verdad como el... Él lo haga Y yo nunca lo he pedido Porque, te digo No es como que lo ocupe Ya, ya Y aparte, siento que El trato que hice con ellos Fue bastante justo para los dos ¿No es? Sí, sí 20 segundos, ¿eh? No mames No mames, bro No, bro No mames, Barca Si mamaste 20 segundos Ah, mira, no más, hermano Ay, qué puta Uy, 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 uy Vas, vas, vas No mames No mames No mames Estoy visco, abro Estoy visco, estoy visco Si perdemos te la voy a chupar Ah, bueno No mames Verga No mames, Barca Tranquilo, hermano No quieren que te la chupe por algo Puta madre Perdón Es que estás bien rica, mami Vas, bro Ahí está Mira, te la puso Puta madre Casi A la verga Vale, verga Ahí mero Tíralo, tíralo, tíralo Tíralo Y vino O sea, deja tú Vino a la casa Para comprobar que yo era el que salía en tu video ¿Qué? No, me sentí bien putas incómodo O sea, imagínate su mamá allá al lado Yo como Ah, sí, hola señora Yo soy el pendejo que habla al lado de este güey Empieza el partido Segunda jornada Claro que sí Casi un gol de los azules Para variar Este compañero de Dreville le dice a pavadas Pásame la pija Que yo también quiero Y se la pasa Y me choca Te me atoró Son los mismos güeyes, eh La siguen cagando Sí, puto, Pepe El Pepe, Pepe Traído de la tiga de Iguala Viendo, eh Igual, igual, igual Igual me va a venir mamá A ver, pavadas Ponte a hacer algo La concha de valor Uh, sacadón Todos los powers Los estoy quitando No van a tener ninguno Claro que sí Como esto se gana con poderes No mames, aguas Estoy metiendo la ulti, mi hermano Estoy metiendo la ulti La ulti Pavada Pavada hacía roca Y se pone a jugar overwatch Tremendo Oigan, y ese juego que era La, la boleadita, eh Tremendo sombrerito De, también hace sombrerito Increíble Se la lleva por la banda Tremendo centro Viene con el tiro Mío Claro que sí Ahí vimos como el jugador Que pavada se entró Obviamente Doble sombrero Doble asistencia Ibarga la termina Ejecutando Y pavada Entró al arco Para corroborar Que es gol Espere, parece que los médicos Están entrando a la cancha Pavada Se acaba de atragantar la pija Repito Parón en el aire Pisa a la cancha Uy, me lo espero, me lo espero, me lo espero Bueno, bueno, bueno Comunicación Tremendo Ahí va el centro ¿Quién le pega? ¿Quién la da? ¿Quién va más? Centro rebota Pelota en el centro del campo La voy a ver, la voy a ver, la voy a ver La estoy viendo, la estoy viendo, la estoy viendo Bien pavada, bien pavada La tiene bien controlada Sigo viéndola, sigo viéndola, sigo viendo Mis compañeros me empujan, la sigo viendo Bien pavada Ahí va, ahí va, ahí va Ojos en la bola, ojos en la bola Bien pavada, bien Cubriendo la esquina Mira, mira Es que yo ya sé a dónde viene A la madre Sí, sí la saca Sí la saca Pero sácala, sácala Claro que sí, hermano Ahí es Saca dónde, miembro Vengo acá Ahí le va ¿Quién le da? ¿Quién le da? Ok, casi Pero cómo es que saltan súper alto Eso no me muestra O sea, saltas y con el turbo Lo pones hacia abajo Para que el carro se eleve Ah, la madre Sí, tonto ¿Qué haces, güey? ¿Por qué empezabas crear el turbo, güey? ¿De corazón? No, no, no Pues yo lo usaba y después saltaba No, no Tremendo La bola en el centro ¡Ve, pégale! No, mami, chat Mira cómo puedo llegar hasta acá Sí, pavada Pero la pelota está aquí Pégale, pégale, pégale Ahí está, ahí está Víctor Cardito, tenemos peleas Vemos Estamos viendo como el jugador que pava Está teniendo roces con el jugador del otro equipo Al parecer la envidia No le deja permitir al otro jugador Dejar destacarlo, vaya Pero como dicen Lo que consta es que hablen Vaya, eso es lo que pasa ¡Sáñala, sáñala, pavadas! Pavadas dándose un tour por la cancha Fallas ni trampas Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Documentando los goles, claro que sí Vamos, vamos Vamos, pavadas Vamos, pavadas De frente Venga, vamos Vamos, entra Entra, ahí está Alguien, en centro Amigos Tranquilo, bro Hombre Pero tampoco el jugador que pavadas puede hacer todo el juego Vaya En esto sí Sí, digo Iba a portería y la desvió No podemos exigirle tanto físicamente al jugador Es un puto carro, no mames ¡Ah, no! Pero el pobre chofer está que mueve la palanca de cambio a toda madre No hay chofer Son de control remoto, idiota Pero es el chofer Vemos ahí como se empiezan cada uno a tocar El balón empieza a separarse En media cancha Que se empiezan cada uno a tocar No hay chofer 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 Entonces es de que pues a ver cuando llegan Pero o sea, ¿te vas a encontrar otra casa tú solo o como? No, con unos compas O sea, bueno, me puedo ir solo Pero tipo, es una casa muy grande Y pues yo solito va a ser como ¿Qué pedo? Entonces pues como para repartir gasos con estos güeyes Pero los tengo que esperar Ajá, tipo, bueno Viste que O sea, ¿vas a hacer una casa streamer? Bueno Entonces no le quiere llamar streamer house Ajá No mames, qué pena Sí Es como echarle mante a la mía Sí, no mames Apio house Ay, no Alta, fue muy directo No, hasta a ellos sí les jaló chido ¿Aquí, al cilantro house? Sí Ah, le está yendo muy bien Pues sí, la idea es que les quería echar la maniña Esa piscina Esa piscina, yo diría que es la única De que tiene una casa mexicana Que se ha jalado hasta ahora Sí, no, lo mío es más como un proyecto entre compas Así, nada más What? No, no es cierto ¿Qué? No mames No, no Uy, uy Ay, Dios, qué buena Me sudó A huevo A huevo Bueno, tercera jornada La puta madre Dos partidos perdidos seguidos No, tres Tres, de hecho En manos de Cabadas definitivamente Se va con un sabor agridulce a su casal Ya que se dio cuenta que Todavía no hay V-Ray En estas ligas menores Cabadas mete un centro Bueno, no tanto La dejan ahí La rebota Llega la pelota en el aire Cabadas la rebota Pelota en el medio campo Ok Rebote de azules Le vuelven a pegar Saca la pelota Tremendo centro Pasa por arriba Venga, Cabadas, venga Sale la pelota Rechace de los azules Cabadas la leva Me choca Charly, no Va para adentro Cabadas, Cabadas Ah, me chocaron Vale, verga Si no hubieran chocado Si la salvaba Charly No, poste Venga, pavadas Ay, pavaditas Vemos como el jugador Que pavadas Empieza a cargar nuevamente El equipo Parece que en esta última jornada El jugador va a reír Todo para demostrar Que lo que importa Es su orgullo Su nación Empieza a sacar la pelota Por medio campo Empieza a sacarla El jugador de Drevy Que la saca Pavadas Que empieza a meterse Que salta Que pasa el balón Que empieza a matarse Por media cancha Que llega a la esquina Que manda leche Que empieza a patearlo Que se pone cerca De la portería De los naranjas El equipo naranja Que está ahí Asustado Potter Ni un poco Le dice el dead Empieza a pasarse Barquita Gamer Por un costado Y le meten el gol Todo bien Charly Nunca he visto comentar Algo tan Ni significante Tan bien Literal Estábamos solo Dando vueltas En el área Casi Pavadal Casi Dice no Deddy Estaba al otro lado Es que iba a ir Con arranque ¿Sabes? Cuidado 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 No Chale No 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 16 segundos Ya me tiraron El de la honra No sé qué hace Pavadas Pavadas Es para el otro lado El alemante Es para ganar tiempo Es para ganar tiempo Así nos vamos a Largue Porque nos metan El séptimo En el último No Nos vamos a Largue Nos vamos a Largue Simón Cinco goles En cero segundos Se puede Ahí está No amigo ¿Por qué les dejas Que avancen? Estabas bien ahí Oh Sí Espérame Una falta en el área El jugador De todo lo libre Se lo sacan El cabo De Agar Directo En la pierna Para que no se levante Ahí va Ahí va Ahí va Listo barquita Listo Listo No Comiendo pito Como diría Vemos como el patrocinio Puede más En su propio juego El jugador El jugador El jugador Hay no al palo ¿Quién la mete? Chale Parece que hoy no es el día De los come pijas FC Oigan Estábamos dos Dos ¿Qué pedo? No sé Pavadas Dímelo tú Toma Millones de gendos Dos Ahí empecé Mi poteza Ya ven Que si hago falta Ah Que vean Ay Pavadas No me cubras el tiro Te llegó A notar mucho La falta El jugador Qué pavadas Hay la cocha De la logra pavada Huevo Rechado Se para los azules Ok Centro Pasa al centro De largo Más pavadas No mames Volaste un vergo De más Te vas picando el turbo Conforme a la altura Que quieras Ostras El tiro Uh Palo Palillo Casi Con control Está un poquito Más fácil No sé Depende de De cada quien Hay gente que se acomoda Muy bien con teclado De mouse Hay gente que se acomoda Muy bien con control Con control Pues es acostumbrarse Lo mismo con teclado De mouse A mí se me hace más difícil Con teclado A mí No te va Mira La tienes Me acomodo Chingaro a su madre Por puto Sacas mi pelota Y te saco la vida Que tenga buen peso Creo que eso sería Una ayuda para ¿Tú vives de esto? No O sea Pero puede ser Una ayuda para La computadora Que te digo Para acabar De No, claro ¿Y cómo se llama? ¿Y vives con tus Jefes o cómo? Con mi familia Pero Ya creo que En un año Dos años Ya se van O sea Ellos viven contigo No tú con ellos Claro Ya es que Es la verga No, está bien No, ya se van a jubilar Y no les gusta Ya estar mucho En la ciudad Es que está bien hermano Descansa Bueno, más bien Suerte estudiando Tu madre esa Chacho Bueno, ya se van a jubilar